Hola chicos aquí Tutuamera, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez volvemos a estar en Forager Después de el anterior capitulo que no me acuerdo que hicimos, creo que no hicimos tampoco tantas cosas Simplemente, ah ok, yo estaba recolectando un dinerico, ya tenemos 7, 9, 8 para comprar islas Y ser millonarios y tener todo comprado Bueno, mientras comemos, había nos dicho que, bueno había dicho yo que en este iba a ser un montón de bancos y tener dinero limitado para comprar islas ilimitadas Claro, eso no se pudo, bueno si en realidad tengo para 2, 3, 3, 3, 3, si, 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 creo que tengo para 3 bancos más Después compraremos muchas islas, bueno probablemente solo nos alcancen como para 3 o 2, pero no importa, vamos a comprar lo que nos alcance Y si no, pues esperaré más dinero y exploraremos islas Entre las cosas que me di cuenta, estaba que acá en la forja esta se pueden hacer flechas y ahora si podemos hacer flechas Claro, me parece un poco costoso, de hecho no tengo piedra para eso, así que me parece un poco costoso una flecha Espero que con una flecha podamos matar de one shot a un enemigo porque si no, no va a valer la pena en realidad Limpiaré rápidamente esta zona para colocar los 3 bancos que nos quedan Y luego si, pues controcaremos los bancos, de hecho tengo el inventario lleno, así que bueno, voy a organizar esto y volvemos Bueno, ya que nos hace falta espacio y tengo cosas para entregarle a este señor de las misiones Entonces voy a entregarle cosas al señor de las misiones ¿Qué cosas tengo para el señor de las misiones? Bueno, de hecho tengo estas anclas que encontré pescando y las voy a vender, mantener presionado Vendidas Y ahora tenemos 1540 Eso ya es bastante diría yo Y lo otro es que podemos entregarle a este señor agricultura Y le podemos entregar esto Y esto debería también entregarse Esto Y los huevos, los huevos, los huevos Los tengo pero no los tengo acá en el inventario Y ya estaría Y ya estaría ¿Tan poquito? Pero madre mía Willy Bueno, eh, esperaba poder desocuparme más O quizás acá en forajero Eh, sí, 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 acá Eh, entregamos esto Y entregamos las flores Y entregamos esto Y entregamos Ya sería eso todo creo Sí, sí, de momento sería eso todo Pero bueno, al menos ya se ocupó un poco el inventario Y ya está Y cosas así Sí, ahora sí Vamos a lo que íbamos Bueno, la típica, ¿no? Olvide grabar Eh, bueno Coloqué los bancos Ah, compré una, dos, tres, cuatro islas Ya mire una isla Y tengo ya ropa puesta Así que, bueno Ese hombre nos pidió dos lucernagas como misión Y en el arbolito este Nos cambiamos de ropa Y nos colocamos la ropa que nos regalan en los logros del juego Y ya estaría todo Ahora voy de camino hacia la isla de abajo para investigarla Y ya, ya está Eso es todo lo que se perdieron Nada más A ver Ok, entonces acá Uh, no, estos son Ok Pues No sé sinceramente qué es esto la verdad Pero Bueno No sé, espérate Creo que sale como con una reina de agua No, no, no sé No debería salir algo de ahí abajo De aquí Entonces No No sé qué es esto A ver No, no sé, no sé, no sé qué es Tampoco no me deja interactuar con él Y con esa cosa Así que, bueno No sé, supongo que acá Será simplemente un spawn de De estas hadas Supongo, debería Porque si no, no sé No tengo ni idea Y ahora vamos por Esto qué Para ir allá hay que construir Bueno, de hecho voy a Quitar esto que no me gusta Y ahora sí Eh, vamos No, 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 no Para A ver acá Construir agrícola Necesitamos Ah, ok La de carpintería Oh, de hecho se me había olvidado eso Eso lo desbloqueamos en la En el anterior episodio Vale, y esto qué Tampoco Ah, mira un hongo Esto qué, esto qué Eh, no entiendo No entiendo, no entiendo Ah Ya A ver Sí, 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 sí Hay que Los colores de Pero es que no sé Si en orden O simplemente Pijarlos todos A ver, creo que Supongo que Para hacer algo Con el arco iris Mirad Hay como hongos de colores Supongo que Pues ajá Pero no sé Si serán en el orden O simplemente porque sí No ¿Qué hice? Ah, ok No, no, no Ah, no entiendo Ok, digamos que entonces El primero debería ser este El segundo debería ser el azul Luego Debería ser el verde Que ya está activo Luego este Luego el rosita Rosita rápido Rosita Bueno, no sé si es este o este No Los activé todos Y no sirvió para nada Ok No, pues creo que Hay que activarlos todos De nuevo Para que se desactiven Y luego sí Intentar hacerlo bien Ok, ahora Entonces Morado, morado, morado Morado, morado Este es morado Supongo Luego azul Aquí está el azul Aunque no se ve El verde luego Ahora es como un amarillo Pues sí Un amarillo Este sería Y ahora Estos dos son confusos Así que no sé cuál Podría ser cuál Ajá Este primero Y luego este ¿Qué pasa? Ah bueno Puede ser que vaya Al revés A ver Es una opción Pero no creo Este Luego Seguiría Seguiría el verde Luego El azul Creo que era este No me acuerdo Supongo que sí Y luego Y luego ya El último Que queda Es este Yeah, 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 yeah You know Cofrecito Cofrecito No sé cómo ir Ah, me cerraron el paso otra vez Qué fastidio Bueno Cofrecito Aunque claro Necesitaré una llave De oro Para abrir el cofrecito Pero ya mismo La podemos hacer Creo Eh, bueno Voy a mirar Eh, necesitas una llave Ok, ok Creo que la podemos hacer Arriba Tengo oro suficiente Creo Ah, ya me fastidié Con esto Necesito tierra Quiero tierra No, no No hacer estos Puentes Pero bueno De momento Como estamos así En plan de rapidez Hacemos los puentes Y listo Ahora sí Eh, perrito ¿Qué onda? Ahora Eh, monedas No, no Llave, 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 llave Necesito lingote de hierro No sé si tenga lingote de hierro Fabricar 33 Ole, ole, ole Y ahora Eh, necesitamos Nada, pues Esperar a eso Abrir el cofre Y listo Eso sería todo Eh, ya tengo para la llave Así que la voy a poner a hacer La llavecita Y ahora sí que sí A esperar Llave conseguida Y ahora sí que sí Vamos rápidamente A por el tesoro Aunque no creo que sea la gran cosa Pero no importa A ver Oh Pog Creo que esto me sirve Dice Carhag Carhag Los arcos ya no gastan flechas ¿Cómo así? No Para Tium 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 Ah, mira También le puedo pegar Pero entonces no sé si el punto de mira es ahí O si yo me paso También le pega También le pega Sí, sí, también le pega Por ejemplo la gallina Bueno, es que está cubierta justamente Oh, de un one shot One shot Head shot Head shot Ok Eh, quiero probar esto con un enemigo A ver con el perrito Esa isla Claro que para llegar allá Bueno, hay que picar un montonazo Así que Cámara rápida Supongo O cortecito Y volvemos Vale, vale Aquí ya Ya podemos cruzar Necesitamos un puente Pero ya podemos cruzar Vale Entonces acá Un slime Un slime Un slime Sáquese Pero no me gusta que tengo que recargar Emprar el arco bastante Si no, no me voy a tirar Bueno, no importa Eh Vale, cactus se puede picar Pues yo No sé X Eh, sí, sí Cactus se puede quitar Eh, vale El abuelo este El abuelo este Necesito pasar Otra vez Hacemos puentecitos Que no me gustan los puentecitos Pero bueno No importa Ahora Eh, ok Abuelito Que onda morro Es peligroso ir solo Sí, sí Eh, que más Toma esto ¿Qué? ¿Me da un mojón? ¿Es en serio que me das un mojón para 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 que no andes solito? Dice Mi pájaro me cuenta Sobre la existencia De huevos Deborados Dorados 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 Ok ¿Y qué? ¿Y la mierda me sirve para eso? En todos mis años Nunca he visto tal cosa Ese pájaro está loco Entonces Porque Me encantaría poder ver uno Ajá Yo también me encantaría Si tan solo alguien Joven y asombroso Pudiera encontrar uno Vaya ¿Dónde? Oh Oh Encontré Ah no Vaya pues No sé quién Quién es Joven y poderoso Acá Pero bueno Bueno Acá no sé si hayan cosas interesantes En esta isla O simplemente materiales Y así Pero de momento Pues nada Esto lo llenamos de puentes Para cruzar por todos lados Vale Creo que esta madera No sé si es madera normal O madera bonita No sé en dónde rayos Conseguir un huevo dorado Así que en realidad No sé No ubico Pero eso sí Tendré que mirarlo Porque no tengo ni idea De dónde podría encontrar Un huevo dorado Y pues ya estaría Este ha sido el capítulo de hoy Bastante productivo Y cortito Bueno cortito No sé si será cortito Pero sí que está Me pareció súper productivo Compramos cuatro islas Dos bancos más Y ahora podemos tirar Arco y flecha Pium Swansong Uy sano Pium Pium Aunque no me gusta Pero es que se demora mucho En recargar siento yo Pero al menos así ya Pues ajá Podemos protegernos Desde lejitos Y matar enemigos Sin sufrir daños Y ya estaría Ahora mi Ah bueno Y también conseguimos un perrito Que realmente no sirve para nada Pero bueno No importa Vale Tenemos una botellita por acá Supongo que no será tan difícil Encontrar una luciérnaga A estas horas Eh Justo ahorita A mínimo No hay ninguna Sabes Eso no Eso no me sirve Ah Eh No pues Pues justo no hay nada Eh No Justo cuando la busco No está Vale pues Hasta aquí el video Chicos Espero te haya gustado Comentarme Eso sí Lo agradezco No importa si no le das like Pero comenta Bueno si sabes algo De este juego Porque no tengo ni idea Y no sé cómo conseguir Los huevos de oro Así que Necesitaré un poco de ayuda O si no miraré En una wiki O un video tutorial Así que bueno Hasta la próxima Adiós Chau chau Chau